Desde muy temprano, estas futuras estrellas de la música llegaron al estudio de grabación. Y como ven, nuestra MC se tomó bien en serio su nuevo rol de cantante. Llegó con todo y su look de estrella, gafas oscuras y gorra. ¿Cómo la ven? ¿Será que no quería que la reconocieran? Los chicos comenzaron ensayando sus canciones. Y siguiendo las instrucciones de sus coaches. Mari, Mari, abre la boca un poquito de más para que te salga más aire y te suene más abierta la voz. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más ya sabes... Ya tú le cambiaste la letra. Ya está bien, está improvisando. Bueno, no, fue la canción la que se equivocó. Pero, tras un poco de práctica, llegó el momento de la verdad. Mari fue la primera en enfrentar la prueba de fuego. El camino que... Ay, no. ¿Eso no me suena rara? ¿Suena mejor así o suena rara? Ok, déjame ver este... Deja si puedo hacerlo un poquito más alto. El camino que lleva Belén... ¿Así? Sí, Mari, así, pero un poquito más afinada, amiga. El camino que lleva Belén... Ahora sí, aquí vamos. Más tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, roopopompón. Ropopompón. Muy bien. Muy bien, Mari. ¿Y qué tal le fue a nuestro querido José? Ok, vamos. Vamos a tratarlo, si no, lo leo. ¿Lo leo? No, 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 mi querido José. Hay que cantar. Y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, roopopompón. Más tú ya sabes que soy pobre también. Uy, ahí, 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 se le fue el gallo. No, no. Oh, oh. Tú ya sabes que soy pobre. Pero para eso tendrán que esperar al 1 de diciembre a las 7 p.m. 6 centro. Cuando sale al aire, celebremos juntos un programa especial de Navidad de esta su familia de Telemundo.